Yo creo que MEVIR es una política social de arraigo. Hacer la vivienda donde la gente vive, donde la gente trabaja, donde tienen sus vínculos familiares, sus vínculos sociales. Uno tiene un sentido de pertenencia que solamente lo entiende la gente que vive en esa localidad. La gente que trabajaba aquí en la zona es de aquí, sus padres son de aquí, sus familiares tienen familia de aquí. No querían radicarse a cargar, querían construir independencia. Crean que no es simplemente la inauguración de un grupo de vivienda, es mucho más. Es la satisfacción del deber cumplido. Un grupo de vecinos que se animó a soñar. Podía ver nuevamente un núcleo MEVIR acá, haciendo arraigo. Y bueno, el arraigo con la villa es mucho, ¿no? MEVIR creo que es un extracto de lo mejor de nuestra nación, de nuestro pueblo. Esa cosa tan linda que yo no sé cuál es mi casa. Y voy a trabajar para todas de la misma manera. Y voy a aprender. Y que termina, como decía Juan Pablo, afincando. Decidimos poner el nombre de él, nos dio una autorización, así que se llama Fabricio Lechuzagüeles. La verdad es que una felicidad, nos cambió la vida. Nosotros necesitamos un vida acá. El Sodre es una institución nacional de todos los uruguayos. Y para nosotros es muy importante lograr estar en el territorio con espectáculos. El Sodre es una institución nacional de todos los uruguayos.